qué tal amigo youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unos corbiches pero no de camarón no hay pescado y atún va a ser de carne carne molida pero verdad yo he visto que conmigo que todos los corbiches son verdes rayados pero yo va a ser diferente así que vamos bueno empezamos con el verde el verde va a ser cocinado miren esta cruz estaba fallado así y ya tenía un poco avanzado para no descansar el vídeo no sea un vídeo canción un poquito de aceite sal aquí tengo pimienta un poquito de agua el polvo y un poquito de comino esto queda para lo demás miren que después de la tapita para que sude hay que subir así para que se cocine un poquito de aceite ajo y lo que faltaba el que sobró el comino y la pimienta sal ahora el ajo y cebolla blanca hay que preparar que se dore bien esto la hierbita hierbita como está ahora sí miren vamos a caer acá la mitad tengo aquí la mitad de los fritos para poner a los verdes y aquí va otra vez la carne y el sartén ahora vamos a doblarla un poquito un poquito más de aceite ahora sí vamos a dar el acabado llevo un poquito de maní con mantequilla de maní y ya está listo, miren como queda, queda jugosito, sabroso, y aquí está el verde, aquí está lo que sobró, al que hacer una buena masa, sal, maní, bien todo, como tiene esto, bien morido mira como quedo la masa y la carne, ahora si ya empezamos a llenar una tortillita así y un poquito de carne, ya estamos y nos derramos ya, se ve, así listo, ya estamos caidando el aceite, para abrir una bolita y un poquito de carne cerramos hay que caliente, el aceite bien caliente sonido para mis oídos esto es lo que quedo, ya está listo, esto combinado con un caliente negro va a estar para el desayuno, así que gracias amigo de youtube y si les gusto comenten y suscriban a mi canal ya está listo, ya está listo, ya hasta listo, ya está listo, lo hazás activado Chau, chao, chao Gracias.